¿Qué tal amigos? En este video nos encontramos aquí en Yehualtepec. Vean nada más qué hermoso está aquí en Yehualtepec, Puebla. Está muy padre, está muy bonito. Tiene en la iglesia un diseño como gótico, muy bonito. Aquí se encuentra el parquecito, pero está hermoso este pueblo. Vean nada más qué belleza. Amigos, qué hermoso lugar. Como pueden ver. Está muy bonito amigos. Está muy padre este lugar. Vean nada más la iglesia. Vean nada más la iglesia. Vamos a entrar. Muy bonita. Espero y les guste amigos el video. Desde aquí, desde Yehualtepec, Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!